Hola chicos, buenas noches y bienvenidos a la 2d Venture Talks. El día de hoy tenemos un super programa con un super invitado, amigo, deportista y con una pasión por la montaña, nada más y nada menos que Jota, José Juan Cixio. Él ha participado en carreras como Endurance Challenge, 80 kilómetros de North Face, Transgran Canarias, 130 kilómetros en Islas Canarias de España, Ultra Taitos perdidos, 80 kilómetros de Brasil, Ultra Taita, Americana, 80 kilómetros en Canadá, ubicándose en el puesto 15 en la general. El Warhammer, 163 kilómetros en Estados Unidos, ubicándose en el tercer lugar, entre otras carreras. ¿Cómo estás Jota? Bien, 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 con ese cherry estoy mejor todavía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, este, queremos, sería buenísimo que nos cuentes cómo iniciaste en el trail running. Uf, lo más gracioso para correr montañas es que primero odiaba correr, ¿no? Son esas cosas que uno dice del amor al odio hay un paso. Yo creo que son verdades, ¿no? Yo, de hecho, al igual que tú, somos amantes del mar, de las olas, y por un tema de lesión dejé de correr tabla y quería algo que me dé actividad, ¿no? Ahí es donde nos conocimos en el centro de entrenamiento en Vana, y me gustó porque no era un gimnasio tradicional y me sentía que me retaba, todos los días era distinto, la onda chévere, entonces fue, por ahí empecé, y fue que Vana me dice, oye, vamos, métete a esta carrera, que era de pista incluso, y ahí fue donde no le agarré justo correr, pero sí al salir de mis límites, y así creo que es que empieza todo, porque luego de eso me lleva a correr por los malecones, ya full trail, y nace, y viene el Endurance Challenge, el primer Endurance que hacen en el Perú, el primer 21K, que creo que fue el 2014, y ahí fue mi primera carrera de trail, y donde dije, ya, pues, o sea, esto es una dimensión desconocida, ¿no? Claro. Y creo que ahí es donde le agarro el gusto a entrenar para correr trail, y me pongo como el primer objetivo, porque Vana había venido a hacer el cruce, y me puse como primer objetivo, digo, ya, yo quiero hacer el cruce, porque son 100 kilómetros, pero en 3 días, y creo que eso fue la primera vez en mi vida donde realmente me pongo a entrenar para algo, ¿no? Como que entrenar por un objetivo, y lo que te sientes incluso Rocky cuando estás subiendo las escaleras, tanana, eso lo escuchaba todos los días que salía a entrenar, para esa carrera, pensaba que yo era Rocky saliendo a tan, tanana, tanana, ¿ese qué año fue? ¿Eso fue para el cruce de año? 2014, sí, va a haber sido 2014, 2015, sí, por ahí. O sea, ¿entrenabas para esa carrera específica? Sí. ¿Nunca corriste pista antes? No, había corrido, como te dije, a lo mucho una 10K, que en ese momento era la 10K Nextel, ni siquiera se llamaba Entel, que era Nextel. Ah, ok. Y ya, y de ahí fue la 21K de Norfes. ¿Ah, sí? ¿De golpe? Sí. ¿Eso fue en Asia, entonces? Sí, la de Asia, la que partía en el boulevard con todos los borrachos ahí, este, que tú partías, y la gente estaba ahí de volantín nomás. Yo me acuerdo que hubo una carrera que fui, y fue para mí, mi primera carrera, porque tú tienes como un par de años más que yo corriendo fácil, que fue la merda. Fue el segundo año. Fácil. Merda, creo. El último Merda, que fuimos contando. Ah, no, ese ya fue el tercer, creo que fue el 2016, que fuimos en un bus. Sí, ¿y esa fue entonces tercera carrera, o cuarta carrera de trail? No, no, lo que pasa es que esa fue corta, esa fue una carrera de 16, creo, y un poco como que yo cuando arranqué el trail, me gustó de frente arrancar para largas distancias, entonces usaba las carreras cortas como parte de mi entrenamiento. Como nunca fui rápido, nunca me emocionó hacer una 10K o 21K al mango, sino prefería ser un finisher, pero de una 50K. Entonces, de frente arranqué con los ruedos largos, que fue un poco duro, porque no sabía correr literalmente, pero creo que son parte de la experiencia que uno va ganando. Y en mi caso, para mí Ponte, como es a Merrell, fue para entrenar, yo me acuerdo, pero fue más que todo realmente la camadería, el chongo de un fin de semana, ir en el bus, todos los amigos, los que entrenamos en van, hacer un team de trail, y corrimos, y creo que eso es parte de lo que hace el trail también tan chévere, la camadería y todos los amigos que estamos ahí dando vueltas, ¿no? Sí, porque tú te especializas ahora en ultramaratones de montaña, o sea, es lo que más destacas, digamos. O sea, sí, 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 compito entre, si me pones una 42K de montaña o una 80, yo creo que mejor rindo en la de 80 que en la de 42, porque no soy explosivo, no soy rápido, y me gustan las de 80 y 100 kilómetros. Ahora que ya he podido hacer hasta el año pasado, en el 2019, hice mi distancia más larga, que fue 100 millas, que fueron casi 163 kilómetros, te puedo decir que me siento cómodo corriendo una 80 o una 100, más que una 50 o una 40. Es como cuando, a las 40 es como que muy, muy explosivo todo, todo va muy rápido, y creo que cada runner, ¿no? Por eso, o sea, el mejor corredor de larga distancia no es el mejor de rápidas cortas, ¿no? O sea, cada uno tiene que encontrar, creo que su distancia también, ¿no? Dónde se siente cómodo y cuánto tiempo se siente cómodo estando ahí, ¿no? En el ruedo. Ahora hay muchos que nos están escuchando, o que nos escucharán después, y que van, y que quieren saber justo el tema central de ahora, de cero a ultra. Realmente, yo conozco a Jota de buen tiempo ya, y, bueno, el running no era lo suyo, imagínense. Y ahora, se enteraron una vez que iba a ser 163 kilómetros en Estados Unidos, primer 100 millas, y de pronto vino con el tercer lugar y con la copa, o sea, ¿cómo fue, Jota, toda esa experiencia, ¿no? Porque correr 163 kilómetros no es que lo decides y en un mes te preparas y vas. O sea, yo creo que hay un proceso de por medio que nos gustaría que nos cuentes cómo es de cero a último. Mira, a mí me encantó cuando hablamos de esta conversación y me gustó el título porque creo que ni tú, ni yo, ni muchos amigos que han pasado por acá y que corren largas distancias con nosotros, se dedican a esto como parte de su vida. O sea, simplemente es un hobby, un complemento, algo que creo que nos busca, buscar la mejor persona de nosotros para cada día. Y correr de cero a ultra no es mentira cuando yo digo que odiaba correr. O sea, nunca corrí. Antes de yo entrenar en Banna ni había hecho dos kilómetros, o sea, no había forma. Es más, mi esposa. Mañana cumplimos con Dani a cinco años de casados y casi nueve o diez de novios, creo. Y cuando ella llegó al Perú la primera vez a vivir hace siete años, me dijo para salir a correr una vuelta al golf porque vivíamos al frente. Le dije, estás loca. O sea, nada, yo me voy a la mañana, a seis de la mañana, cinco, me voy con mi carro a surfear y aloja con mis brothers. Y la gente que vivía corriendo decía, ah, están locos. Pero yo les puedo decir que nunca digan nunca, ¿no? Ahí es donde me dejé el hombro. Y cuando descubro el running, al descubrir que no era rápido, ¿no? Pero me gustó el hecho de, suena feo, pero me gustó el hecho de sufrir, ¿no? De estar horas ahí y decir, miércoles, todavía me faltan media hora, una hora en esas épocas, ¿no? Que eran que estás escordazos para llegar y el agua y... Pero todo eso, de alguna manera, hizo para mí encontrarme con un Jota que no conocía con un Jota, porque al final es una pelea contra ti mismo. Entonces, yo creo que ahí es donde digo, ah, ya, ¿esto te duele? Bueno, entonces hay que seguir, pues, ¿no? Hasta que no duele. Y al final siempre va a dar, porque siempre buscas o una carrera con más distancia o con más desnivel o la misma, pero ir más rápido. Entonces, al final el dolor se vuelve una constante, pero tú entrenas para eso, ¿no? Entonces, yo creo que de cero a ultra, para alguien que odiaba correr, como tío, yo no lo tenía ni en mente, fue simplemente el hecho de querer retarme a una distancia más y más y más a lo que me llevó a correr ultra maratones, que también lo veía impensable. Y, por otro lado, fue el hecho de que te das cuenta que no es imposible. Todo esto que uno cree que es imposible mentalmente porque no está metido en el deporte o siempre hay saboteadores o cosas mentales que uno dice, no, ni cagando lo puedo hacer. Ya, cuando dices eso, inténtalo. No, por lo menos así funciono yo, ¿no? Justo Eric Martins nos pregunta, ¿a qué edad empezaste a correr trade? ¿A qué edad? Yo tengo 32 y si empecé a correr en el 2014, estamos hablando que tenía 6 años menos. Entonces empecé a los casi 25 años, 25 años me considero, 25 o 26. 25 empecé a Ana Fuerte, 26 ya empezaba a correr y fue creo que la primera carrera que tuve, ¿no? La primera 21K o la primera 10K que tuve fue a los 25, ¿no? Justamente en el 2014 debe haber sido. Entonces, de hecho no empecé viejo, ni siquiera, no empecé niño ni joven. Empecé ya tarde, ¿no? Para muchos que están en este deporte. Pero de por qué el trade running es nuevo, es nuevo tanto en el Perú como en el mundo, ¿no? Ya hoy en día si bien hay más jóvenes metidos porque en Europa es más antiguo el deporte. Igual creo que es un deporte nuevo para Perú, pero es un deporte ideal para Perú. Nos están preguntando, Sergio Márquez, Sergio Márquez, ¿cómo cuidas las rodillas? Mira, yo creo que las rodillas es la pregunta que más he escuchado en toda mi vida desde que corro. Sobre todo en las bajadas. Y la que menos he sufrido. Yo estoy seguro que eso es una barrera mental de mucha gente que corre pista o que ha corrido por primera vez y no está corriendo con la técnica adecuada o quiere correr más rápido de lo que puede. Pero yo creo que el tema del running y las rodillas, el trail no te mata las rodillas porque subes, bajas. Entonces usamos estructuras de musculatura distinto. La pista de por sí, yo cuando he terminado una 42K de pista he terminado más adolorido que la 80K que tuve ahorita en Canadá. Literalmente porque solamente le das y le das y le das a un grupo de músculos y ahí es donde la rodilla y el impacto y el asfalto, que el asfalto es duro, no tiene el mismo cushion que tiene la tierra, las hojitas, el barro. Entonces yo creo que ese tema de las rodillas es bastante... Hay que fortalecer mucho la pierna. No, es bastante mental. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente siempre te va a doler un poco cuando nunca has corrido en tu vida, pero no es que te duelan las rodillas, es un nuevo dolor. Nada más que como es algo nuevo crees que ya estoy lesionado. Que hay un gran grupo que pasa de eso. Yo me hago cuenta de amigos que no, las rodillas, las rodillas. Pero realmente es como que un miedo o es un nuevo dolor a un nuevo deporte, a un nuevo músculo que estás moviendo. Pero definitivamente el que mientras más plano corras, más te van a doler. Y mientras menos técnica uses, corras con los talones y no uses la parte delantera, más te van a doler también. ¿Tú haces gimnasio o algo dentro de tus entrenamientos? No, gimnasio no, pero lo complemento con funcional. Por eso es que Vanna para mí, ahora bueno, por suerte estando acá, yo no estoy en Perú ahorita, tengo el Vanna TV que funciona buenazo y creo que un par de veces complementar... Es más, yo creo que lo ideal es empezar con el funcional y luego ir metiendo el running a tu vida para que ya tu musculatura esté adecuada. A que corras, te lesiones y luego hagas funcional y luego... Que es lo que muchos... He visto muchos amigos cuando han empezado... Yo empecé con el funcional, por eso creo que no me lesioné tanto con mucha gente que de frente empieza a correr y luego hace el funcional, ¿no? Entonces yo sí recomiendo el funcional, lo bueno es que te complementa toda la máquina, te pone fuerte toda la estructura de movimientos y creo que eso es un gran complemento para... Sobre todo para el running de montaña, que tienes que necesitar fuerza para las subidas y aunque uno crea que las bajadas son las más fáciles, la bajada es lo que más te mata en el trail. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad, la bajada es lo más fácil, entre comillas, es más fácil si es que tienes las piernas para aguantar. Es lo más fácil para la cabeza, pero es lo más... Sí, o sea, realmente uno tiene que estructuralmente estar sólido, ¿no? Para, o sea, aguantar todo ese impacto de bajada es fuerte. Sí, y además creo que, yendo a tu pregunta inicial, ¿no? De cero a ultra, yo creo que fue, como dije en un principio, mis ganas de crecer personalmente, pero yo en vez de, cuando hice una 21K de montaña, en vez de buscar hacer la misma 21K más rápido, ya me fui a hacer la 100K en tres días y cuando me di cuenta que hice el cruce en tres días, de ahí dije, ya, eso fue en febrero, entonces en marzo es el Endurance de 50K. Entonces llego y quiero correr porque ya tengo los kilómetros acumulados, entonces corrí mi primera ultra en esa Endurance Challenge 2015, que fue el segundo Endurance Challenge, el primero corrí 21, el segundo corrí los... Ese fue en Pachacamac, ya. No, 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 también en los dos primeros de Asia. Ah, ok. No, los dos primeros de Asia y después hubo el tercero que ya no, que era en Asia, pero ya no era Endurance Challenge, ya era... ¿Y cómo te fue en ese primer ultra, ultra, no? Porque vendría a ser tu primer ultra o 50 kilómetros, entonces. Esa carrera la tengo en memoria porque la acabé por Vanna. Ella es mi alma madre, yo la sigo considerando como mi sensei, mi coach, y en esa carrera ella se quería retirar a la mitad por no sé qué problema tuvo, y yo como que la jodí porque era, no, pero es mi primera carrera y quiero acabar contigo, entonces ya, ya, te voy a acompañar. Y al final ella me tuvo que terminar jalando porque en los últimos 10 hubo ahí una... Mis clásicas... Mis clásicas vomitadas de carreras... Claro. Me acompañaron mis... ¿El golpe de calor? No, ese no fue golpe de calor, ese fue... En esa época pegó a uno, tomaba, hasta rellenaba el cameo con Powerade, Gatorade, ¿no? Y fue la azúcar, tenía el dolor acá, puta, vomitando toda la azúcar del Gatorade, el Powerade, y ya van a, prácticamente van a... Nunca me voy a olvidar que me dijo, mira mis pies y tú sigue corriendo. Y era como que seguir sus pies, y se me iba y yo... Pero bueno, acabamos, es más, tengo una foto llegando con ella, y oficialmente esa fue mi primera ultra porque fueron una carrera más de 42 kilómetros, ¿no? Fueron 50... Qué buena experiencia, ¿no? Sí, fueron 50K. No, yo me lo olvidé. Y la gente que también recién empezaba a correr ultras, también la corrió... No, no me acuerdo, pero éramos un grupo de gente nueva, ¿no? Salvo que me acuerdo de Vana porque con ella la corrimos toda y realmente pasar los 50 kilómetros ya... Como primera carrera. Ahorita me acuerdo y es como que... ¡Ah, Dios mío! ¡Qué duro! ¿No? Pero, nuevamente, para ir de cero a ultra, creo que hay que comenzar a sufrir de a poquitos. Después de las 50, fue que he decidido meterme a la 100K del Desert, la famosa Desert K que teníamos en Perú, que ya no hay. Que yo creo que si vuelves a una carrera perfecta para perder el miedo a los tres dígitos, ¿no? Porque no tiene desnivel y es de noche. Entonces, el clima, la oscuridad de la noche, todas esas cosas ayudan a... Por lo menos a mí me arma un mejor ambiente a sentirme más cómodo a correr, me sentía fresco. Y por eso es que me fue muy bien en esa carrera, en esa 100K, que también como puesto 15, 16. Y ya. Y de ahí ya, una vez que corriste los 100 primeros K, ya todo lo que buscas es 80, 50, 60, 70. O sea, ya de ahí vinieron todas esas, ¿no? Ya buscaba una afuera. Me fui con el Cuy en el 2017 a correrla en Canadá. La primera Ricana, 125, y que es parte del Ultra Travel Tour. Al siguiente año, corrí 2018. No corrí ninguna larga, pero tuve varias de 80. Tuve de 50, ¿no? El Endurance ya cuando fue en Pachacamac, la primera 50 de Endurance en Pachacamac. Este... Y bueno, el 2019 ya todo eso me fue llevando. O sea, todas esas carreras las iba llevando y acumulando kilómetros para ya en el 2019 recién poder correr mi primera 100 millas. Que creo que una vez que corres 100 K, no, así como de 50, de 100 K en tres días me fue 50. De 50 a 100, ya una vez que corres 100, tú quieres la 120, y de 120, boom, las 100 millas, ¿no? Creo que cuando uno comienza con los Ultras, comienza con los 50, y empieza con los 80, y después cuando ya estás llegando a los 100, siempre tienes como una meta máxima, las 100 millas, ¿no? Porque es como el... Se vuelve con el tiempo objetivo, ¿no? Porque ya hay 200 y ahora ya salió una de 300 millas, pero ya yo creo que son traversías donde sí creo que puedes correr, pero ya es un fast trekking. Pero creo que hasta 100 millas es algo donde puedes entre correr y caminar y correr. Y más de eso ya, bueno, pues ya creo que ya es... Hay gente que le gusta la tortura, ¿no? Pero yo creo que a mí personalmente entre 80 y 100K son creo que las carreras que más me puedo divertir, o ahora siento que tengo la madurez que las puedo manejar mucho más, ¿no? Vamos a leer un poquito rápido nomás la gente que está amando sus saludos. Pablo Salazar, el popular turco. Creo que él fue también contigo al cruce, ¿no? Al turco lo conocí en el cruce, un gran amigo, pucha. Es más, nunca me voy a olvidar al turco, ya que estás escuchando, te voy a hacer famoso. Porque tú fuiste la única persona que cuando corría el Desert Challenge me llamó, me mandó un WhatsApp, no sé, pero antes, como él ya lo había hecho, me mandó una versión, un tips, y fue chévere, ¿no? Porque de hecho, cuando sabes que va a ser una carrera, alguien que ya la haya corrido, que te dé feedback sin haberle preguntado, creo que es el mejor tips de todo corredor que le puede dar a un beginner o a un novizo, ¿no? En ese caso que era yo, ¿no? Así que, turquito, aparte del cruce que nos mandamos, que estaba flaquito. Ya está, se está poniendo en forma. Yo lo veo, lo veo, lo veo. Ya he dicho, yo llego en diciembre a tomar examen a todos. A ver. Javi Canagiro, te manda saludos. Pablo Estolaza dice el cruce 2015. Creo que lo viste a él también, ¿a Pablo? No, Pablo no fue a ese cruce, pero fuimos un grupazo, que él sabe porque él está organizando el cruce 2021, la comitiva más grande de peruanos. Ahí estamos, ahí vamos a estar. Ya estamos. Te manda saludos. Rodolfo Laca. Bien ahí con la bandera, bien con la bandera. El chato Laca es alguien de los que siempre ha hecho deporte, pero nunca corría ni cleteaba. Desde que hemos estado con toda la comunidad creciendo, han metido al trail, se clavó su 50K del Endurance, cagando gente sin plan, y ahora está cleteando como loco. Así que, eso es lo bonito, creo, del trail. Creo que, bueno, todos tenemos que sacrificar muchas cosas, ¿no? Al final, porque entrenar, los tiempos, los fondos, te quita mucho tiempo. Y es algo que tenemos que sacrificar. Ah, pero si no te gusta, no lo sacrificas. Sí, puede ser verdad. Te está llenando algún vacío, nos está llenando, que no lo podemos llenar con otras cosas. Rolo, te mando saludos también. Sergio, escucha a Mariam, he visto a Mariam, a Mariam la conocí en el Desert Chariot. Mariam también. Ah, muy, además, el Cui me ganó en el Desert, corrimos toda la carrera juntos, y me ganó por media hora, porque en la última parte le dije, Cui, ya creo que faltaban 10 kilómetros, le dije, vuela, yo no me siento, y el Cui fue, y tenía a su viejo ahí, que estaba en su carro al costado, acompañándolo, fue, fue, una de las carreras del Cui, de las anécdotas del Cui, yo me acordé. Claro, claro, yo con el Cui he corrido esa, y luego nos fuimos a, a, a Ricana, en el 2017, que ahí el Cui quedó top 15, y ahí es donde, mi respeto, porque de hecho, a Ricana es una carrera, acá en Canadá hay bastante competencia, ¿no? Daniel Martínez, también te manda saludos, Alex Salas. A Dani lo conocí en el Andes Challenge. Bien, ahí está Emerson también. Y la niebla al mar. Estaba con Zoroche. ¿Le dio Zoroche? Ah, está Alfonso me lo acabó. Estaba enfermo, sí, estaba enfermo y con Zoroche, cuando lo conocí, me acuerdo que le di una, una aspirina, así nos conocimos. Y así, mira, el grupo y la gente se va, se va, se va armando, ¿no? Alex Salas, ahí también está saludando, Alex, pucha, lo conocí en la, en el Andes Challenge, en la 50K, de, 2018, 18, ¿no? Al final, la clásica, que al final termino gateando, porque no estoy bien, y con Alex, desde la época, desde la parte de donde, donde, donde me tuviste que arrastrar abajo, porque me descompensé con una vez que estamos entrenando, con Alex, desde ahí, desde Terrucos, hasta la última antena, antes de la bajada, me, me fui acompañando con él, conversando, caminando, subiendo, y chistoso, fue una, fue una buena aventura, y, y esas son las cositas, que al final te hacen acabar a veces una carrera, a veces una carrera, puede estar súper entrenado, pero, yo creo que, es mejor pasar, yo creo que es mejor justamente pasar, todos esos altercados, en los entrenamientos, que cuando estás en la carrera, ¿no? Porque cuando estás en la carrera, ya has pasado por tantas cosas, que dices, bueno, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Tal cual, tal cual, o sea, cuando, cuando pasas el sufrimiento, como alguien, alguien dijo, por ahí una vez en Vana, uno de los coach, sufre acá, para que no sufres en la carrera, todo lo mismo, en tus entrenamientos, que estás ahí, bajo el sol, ya, si vomitas, todo, mira, si te vuelve a pasar en la carrera, por lo menos, ya sabes que no te vas a morir, y no te asustas, y ya de ahí caminas, tomas agua, o sea, hasta eso entrenas, uy, mira, se ha puesto celosa, la, 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 la Alfonso Bracamonte, me pregunta, ¿dónde nos conocimos, Jota? Yo no puedo decir, la verdad, la verdad, con el chat Alfonso, lo estimo, lo quiero, lo adoro, pero, no puedo contar dónde lo conocí, porque nos conocimos en unas situaciones, no deportivas, que quede, que quede en su conchencha, que quede en su conchencha. Mira, si, si suponte que vamos a ponernos en una situación, que estamos en, en la carrera de Estados Unidos, el War, creo que era el War, Warhammer, Warhammer, ¿no? en 100 millas, esa carrera, porque, o sea, todos sabemos que, mientras más larga distancia, hay que tener toda una logística en, en, en cuanto a comida, alimentación, hidratación, no sé, N cosas, ¿no? Cambio de zapatillas, de vestuario, pero en 100 millas, y fueron tus primeros 100 millas, ¿cómo, cómo fue todo, el proceso dentro de la carrera? Pucha, primero, es la decisión, de hacer las 100 millas, ya dije, el año pasado, fue a fines del 2018, o a inicios del 2019, que dije, ya, este año 2019, tengo que hacer unas 100 millas, porque el 2018, no había corrido ninguna más de 100K, y, y ya tenía el objetivo, las famosas 100 millas en la cabeza, quería pasarlas, y para mí siempre fue también un tema, como, cada cosa te lleva a otra, ¿no? Entonces, cuando yo acabo unas 100 millas, puedo pensar en un 8000, que mi sueño es, también, escalar, o sea, yo empecé a correr, por escalar montañas, por, por subida, por estar en altura, y cuando estaba en altura, y me di cuenta que no tenía físico, dije, ya, vamos a correr montaña para justificar, y es por eso que digo, ya, si puedo hacer 160 kilómetros sin parar, podría subir más montañas, y, y estar arriba, ¿no? Sin dormir, entonces, es que decido, por eso es que, me pongo el objetivo de las 100 millas, y realmente, no hice una investigación de carrera, sino, le dije a mis mejores amigos que corren, ¿no? a esas distancias, le dije, ¿cuál vas a correr? Y dentro de todos, Michael Skogin, ¿no? que es un, creo que, si no es el peruano con más ultramaratones en la vida, no me estoy equivocando, creo que es el que tiene más de, más de, no sé cuántas 100 millas, y le dije, oye, quiero correr, y obviamente, ¿cuál vas a ir para ir, mañez? Yo voy, y fue, esta coincidía por fechas, por agenda, por, por todo, entonces dije, ya, me metí, entonces, esa es la primera decisión, decidirlo. Después, no me sentí tan bien con el plan, porque cambié coach, y de hecho, pasé de tener un coach que era súper, a darme kilómetros y horas, a un coach que me pasó a, como que no corría mucho, pero corría rápido, pero no corría mucho, entonces decía, mucha madre, pero bueno, era parte de, también creo que, tener otro, otro entrenador, y probar distintas fórmulas, ¿no? Y, bueno, resulta que ese año, dos, o tres semanas antes de la carrera, tenía la Maratón de Lima, y también me había puesto de objetivo, bajar mi, mi personal record, y la Maratón de Lima, se volvió mi último fondo, porque encima no tenía, era una 100 millas, que tenía 4 mil metros de desnivel, o sea, no había mucho, o sea, no es que no, 4 mil, no es que no sea nada, pero en unas 100 millas, no es nada, es plana, 4 mil, ¿no? Porque nosotros hemos tenido 3 mil, en 80 acá, en la mitad de distancia, en el Endurance, entonces, eso lo hace mucho más difícil, pero, dije ya, vamos, mi último fondo va a ser la Maratón de Lima, y chévere, porque hice mi personal record, ahí hice la Maratón en 3 horas 18, que ni yo me la creía, yo quería bajar 3 horas 25, pero 3 horas 18 fue un buen tiempo, y fui, viajé, todos fuimos con Michael, la camaradería, todo chévere, y esa carrera, desde que iniciamos, hasta que terminé, estuve yo siempre, mentalizaba en acabarla, y la mejor experiencia fue al final, porque yo no quise ningún puesto, ni siquiera estaba pensando en un top 10, ni nada, solo fui a acabarla, y hacer la carrera con Michael, ¿no? Y Michael, más bien ya venía de una carrera, que tuvo que ser, que abandonar, porque hubo una ola de calor, en Estados Unidos, entonces, ya venía de varias 100 millas, y esa carrera, fuimos juntos, y llegó un momento, en el kilómetro 100, donde no estuvo él, tan bien físicamente, no le entraba la comida, entonces, en todo momento lo acompañé, y cuando él descansaba, si quería dormir una hora, yo me sentaba una hora, pero me sentaba, en los últimos 30 kilómetros, yo creo que estas cosas, son bien emocionales, porque no te las olvides, son conversaciones, que uno tiene en carrera, cuando uno está bien metido, y yo me acuerdo que, cuando faltaban 30 kilómetros, dices, sí, entonces, estamos 30 kilómetros, y él me dice, ya en el, uno de los últimos habituamientos, antepenúltimo, me dice, Jota, hasta que no parece, que había ser sobrino, me decía, no parece que has hecho, tú, tu primera 100 millas, has liderado, has navegado, me has levantado, no piense mal, o sea, me has levantado la moral, este, me has empujado, toda la carrera, pucha, tenías el, la navegación, has manejado todo, o sea, me dice, te veo enterito, pucha, yo me emocioné, me dije, faltan 30, te lo juro que yo me sentía, en ese momento, ya había pasado la noche, entonces, eso que uno está medio fatigado, de no dormir, y viene la amanecida, pasa, venía a un tramo de 5 kilómetros de pista, y dije, y me acordé de la maratón, dije, voy a comenzar a correr, no pienso demorarme más de 4 horas, ya quiero acabar ya, y para eso, en todos los tramos que hemos perdido, desde el kilómetro 100, creo que de haber estado en los primeros 10, nos movimos a los últimos 20, o 15, 16, igual la carrera no tenía más de 35 personas, pero yo comienzo a apretar, le digo, tío, te espero en la llegada, voy a darle todo lo que pueda, pues comienzo a ir, y comienzo a jugar la del Pac-Man, veo a alguien, y me acerco, me pongo a él, y lo paso, y me acerco, y así fue, hasta que me di cuenta, que faltando 10 kilómetros, faltando 8 kilómetros, nunca me olvidé, paso a uno que nunca había visto, entonces dije, ya no sabía si era el cuarto o el tercero, yo creía que era el cuarto, y 4 kilómetros antes de acabar, había un habitamiento, y me dicen, JJ, you are third, Peru, you are third, yo, ¿qué? no puedo creer, no, me pongo a correr, como si me estuvieran persiguiendo atrás, Kilian, nadie me perseguía, pero, cuando me iba a dar, como que la, 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 toda la locura, dije, aguanta, 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 camina, no veía a nadie atrás, ya no pasa nada, nadie está viniendo, tú sigue, pucha, y los últimos 3 kilómetros, apareció una lluvia, que para mí me encantan, o sea, viene la lluvia y corro más rápido, y, y pensé en Richard, pensé en mi viejo, pensé en toda esa gente, porque, creo que toda esta, toda esta adrenalina, no sé, te, te, te genera emociones internas, que no te las esperas, y, pucha, llegué corriendo, y ese que había pasado 5 kilómetros antes, y que era tercero, se demoró 45 minutos, después de que yo he llegado a la meta, o sea, yo llegué a la meta, y el pata llegó después de 45 minutos, o sea, el pata caminó los últimos kilómetros, de todas maneras, y yo llegué tercero, tío, totalmente sorpresa, no me esperé, yo solo quería ser un finisher, y ahí es donde también dije, pucha, las largas distancias, es lo mío, ¿no? Porque creo que aprendo a guardar energía, y, y a dosificar, y, y bueno, también en larga distancia, no es solamente el físico, no creo que es como, como tú dijiste hace un rato, qué vas comiendo, qué le vas metiendo, no, qué, qué, qué te motiva también a cavarla. Sí. El, ese cambio de cosas, de repente, la llave, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué decías? Ah, ya, ese cambio de coach, que tuviste, también, este, influyó, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, de hecho, de hecho, el año pasado, sentí un poco, la bajada de volumen, y el cambio de coach, ¿no? Porque pasaba de una, de, de, pasaba de dos, digamos, corrientes distintas, pero, ya ahora, te lo digo, con el coach que estoy, me gusta más, porque creo que, son etapas también, uno no puede quedarse siempre con su mismo entrenador, y creo que hasta, hasta los pros lo hacen, pero yo siento que, que ayuda como tener bloques de dos años, o algo así, porque, siento que mi primera etapa fue ganar volumen, y desde el año pasado, y este año, ya he empezado a ganar velocidad, entonces, ya no son entrenamientos tan largos, de, de ocho horas, o cinco horas, si no, a veces no llego ni a tres horas, pero, pero son más intensos, ¿no? Entonces, y los entrenamientos de la semana, que eran de una horita, pueden ser ahora de una hora y media, pero son, pucha, con mucho más juegos de, de bobo, o, intervalos, no enfocados en kilómetros, enfocados en desnivel con tiempo, o en, o como tú dices, en intervalos, para, y, para mí mucho es la bicicleta, ¿no? Yo también le estoy metiendo bastante bicicleta, como cross training, ¿dentro de tu plan de entrenamiento también está la bicicleta? Sí, 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 o sea, mi coach, a Paul, le digo que me ponga, y él me pone días de running y días de bici, y hasta, hasta tengo a veces ejercicios que hacer de, 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 de ritmos en bicicleta, ¿no? Así como, como series, pero en bicicleta, entonces, es chévere, porque la bici te ayuda bastante a, 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 a seguir teniendo horas de fatiga, pero sin maltratarte las piernas, y sin darle todo ese chan, chan, chanconazo que nos da. Importante, justo que comentas todo esto, bueno, en mi caso, y en tu caso, siempre hemos tenido coach, de por medio, ¿no? Para cada proyecto que teníamos, o, o cada proyecto que tienes, por ejemplo, el Endura Challenge, cuando entrenabas para hace 50K, el, después cuando entrenaste para 80, y cada, cada carrera, al final, uno entrena para ello, y, y tienes la ventaja de tener un coach, ¿no? Porque, cuando no tienes coach, uno a veces piensa, sale a correr a malecón, quiere hacer todo, escalera, después sale los, eh, intervalos, otro día, y quiere hacer mil cosas, y al final no tiene un orden, y, qué importante es planificar, bien un entrenamiento, enfocado a un proyecto, o a un, a una carrera, ¿no? O, o copiarse el plan de tu pata, como tú sabrás. Ah, ya, eso me hice yo, ¿te acuerdas? Pero a lo que voy, es que, de hecho, es que, ese orden, es mucho más eficiente, diría yo. En mi caso, más que un orden, es una necesidad, porque si yo, nunca hubiera tenido un plan de entrenamiento, no, no lo haría, o sea, no tengo ni la, ni el conocimiento, ni la capacidad mental, por el trabajo, la familia, por todo lo que uno a veces puede tener en la cabeza, y, y como persona, para autoentrenarme. Ahora, tú estás ahorita con Pau Capel, y, justo acá, para contestar la pregunta de Pablo Stolasa, estás con Pau Capel, él te entrena, y tienes comunicación con él, o sea, él también está siempre, oye, Cotita, hiciste cumplirte el plan, o hay un seguimiento de parte de él, estás chequeando. también parte de lo que cambié mi, mi entrenador anterior, es que no, no tenía buena comunicación, o sea, no había una, somos pateros, pelos latinos, ¿no? Con la entrenadora anterior, no había esa, esa, digamos, esa, esa, esa camaradería, y con Pau, sí hay, Pau, de hecho, es una persona que le escribo al WhatsApp, y, bueno, se puede, a veces, por la diferencia horaria, y todo, se puede demorar un día en responderme, pero, me responde las fijas, ¿no? O, o si estoy medio bajoneado con el entrenamiento, o si lo hice de puta madre, ¿no? O sea, todo, le mandas al coach, y siempre es, es una fuente de feedback, ¿no? Incluso a veces que tú crees que has hecho un entrenamiento de calidad, por ahí viene el, oye, pero has podido hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Yo creo que ya estás pasando así, ¿no? Como que, eso es lo que, lo que un coach creo que, que ayuda, y es necesario, ¿no? Eh, además, además, yo creo, en mi caso, lo que funciona es que desde el hecho de que ya el coach te pone una tarea, si no la cumples, yo me siento mal conmigo mismo, porque por las veces, le estoy dando mi palabra de que quiero entrenar, o sea, independientemente del pago, puedes verlo desde que, ¿para qué estás gastando plata? si no le vas a hacer caso, o siempre, en mi caso, es más el tema moral, ¿no? De, oye, no le echo tarea, porque hoy, mañana me toca off, hoy tuve visita familiar, todo, ya no, no hice la tarea, porque el día estuvo feo, acá estuvo divertida, mañana no tengo muchas cosas, bueno, lo canjeo y lo paso para mañana, pero, si mañana no lo hago, tío, me voy a sentir así, ahhh. Sí, 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 es lo caso, es lo caso como, eh, las cosas comienzan a girar, dentro de tu plan ya, o sea, comienzas a decir, bueno, tengo una reunión, no, pero mi plan, está a correr esto, entonces lo voy a hacer a las seis de la mañana, porque mi, mi reunión es a tal hora, y así comienza la cosa, ¿no? Ya cuando comienzas a hacer esto, es porque ya estás con la rata adentro. Sí, tío, si no te la crees, no hay la, la realmente conciencia de, de, de hacer el deporte, no para la foto, para el Facebook, no para, para realmente, pucha, querer crecer, y al final lo ves en tu, en tu estraba, o en tu reloj, cada día, ¿no? Porque, pucha, ver que, que ahora estás en un easy, estás a un paso más rápido, o sea, te das cuenta, man ya, vas cosechando resultados, ¿no? Y, y mi última carrera, la, la ricana, pucha, creo que ha sido la carrera donde más, donde más, científico y menos emocional he sido, y mejor me he ido. Bien, ¿no? Eso, eso, científico lo dice porque, por la alimentación, por, por todo, sí, por la hidratación. A veces uno siempre dice, sí, yo voy a salir y voy a comer acá, no, no, pero realmente, agarra tu, tu blog, cholito, y pon, ya, cada 15, cada 10 minutos voy a tomar esto, cada 30 horas me como un sólido, cada hora me tiro una pepa de sal, más el, el, el cada 10 minutos, ¿no? Porque todo eso coincide, lleva en un momento donde coincide, ¿no? Después, eh, ya, después, entonces, saber calcular cuántos tailwinds me voy a tomar, o calcular, ya, afuera los tailwinds tienen tanta caloría, entonces, debería llevar más, y yo de los abastecimientos no voy a coger más de esto, entonces, ya, ya, ya no tan go with the flow, brother, vamos a fluir, no, o sea, realmente hacer la, claro, hacer la matemática, bueno. Una mejor planificación, entonces, porque están acostumbrados a un reloj y, y todo cronometrizado, en trail no tanto, pero, en este caso, me, me aventé a eso y, y tío, la verdad que, que me cambió, me cambió toda la carrera. ¿Quién te dio eso? ¿Te lo da también, Pau? No, no, eso me lo dio la cantidad de carreras que he parado vomitando, que, que me he dado golpe de calor, que me he dado, o sea, la experiencia. Que, que, que he ido, la misma Transgran Canaria, que la había hecho, los primeros, siento, sí, los primeros 100 kilómetros los hice de oro, tío, me sentí como los 80, perfecto, y luego, creo que, me anticipé a quemar energía, 10 kilómetros antes de lo esperado, porque me, 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 literalmente me comí un punto de habitamiento mental, o sea, me, le robé 10 kilómetros en la carrera, solté el gas antes, y los últimos 10, hasta que estuve, no, porque no, no me alcanzó la gasolina, pero igual, o sea, ya, ya lo bueno es que había corrido ciento y pico, entonces fue, fue como que, más fácil saber de que, vaya, realmente, si haces tu timing, tu alimentación, tus calorías, tus sales, todo, en base a, a tu cuerpo, lo que te pide, pucha, puedes rendir tanto tiempo, al final, el, el ultra es eso, no es el que entrene más, es, es el que entrena más, obviamente, pero, el que, dentro de los que entrenan más, saben alimentarse, y saben recuperarse, durante la carrera, no, porque al final, tú puedes ser un Ferrari, sin gasolina, no avanza, así de simple, claro, es verdad, puedes ser un tico, con gasolina, acaba, sí, sí, y compites con un Ferrari, pero que no toma gasolina, y llega un momento, donde se le acabó la gasolina, y se retiran, entonces, eso es lo que tiene la ultra, no, que, de distinto a una carrera, de repente más corta o explosiva. Estoy leyendo acá algunas preguntas, justo acabo de leer a, mi coach, Pablo, quizás que me jale las orejas, mejor no leo esto. ¿Por qué? Chinen, tú haces todo lo que te dice el coach, y lo que no también, ay, 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 no lo sigan a Pablo. Eric, Eric, Yantoy, Cornejo, pregunta si algún día, de tu vida, te gustaría ser coach. No, no creo que, sea algo, que quiera estudiar para, porque, de hecho, uno puede compartir las experiencias, todo, pero no es lo mismo ser coach, para ser coach, hay que estudiar, estamos un poco mal acostumbrados, de que cualquier huevón que corre largo, hace buenas carreras, ya puede ser coach, en Perú son pocos, y hay amigos que tienen buenas carreras, y han estudiado algo, ¿no? Incluso, ahí está, coach es coach, hay muchos coaches, no son coach, ¿no? Entonces, yo creo que hay, 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 hay diferencias, pero, siempre me ha gustado, de alguna manera, o desde Chivolo, he pensado, no en el lado atleta, sino en el lado profesional, tratar de enseñar, me gusta compartir, ¿no? Yo creo que el conocimiento, si no lo compartes, no es conocimiento, pues, ¿no? La idea es que todo el mundo pueda conocer, y mientras, si yo te hago conocer algo que no conoces, te estoy dando cultura, te estoy dando valores, lo mismo, ¿no? Con el trail. Entonces, mientras pueda compartir, voy a compartir todo lo que se pueda, pero para ser coach, tendría que estudiar, y cuando tenga mi título, digo, ya puedo entrenar, pero no es algo que me gustaría, yo quiero seguir haciendo y entrenando, no por aprender a ser un ultramaratonista, sino por poder hacer aventuras más largos, más largas, ¿no? O sea, realmente mi proyecto de vida con mi esposa es hacer los Seven Summits, que tenemos dos de siete, Alana nos canceló la Concagua, que era el tercero de los siete Summits, entonces ya se vendrá el siguiente, y eso, y buscar acumular experiencias, entonces, yo creo que el coaching no es algo a lo que yo quisiera apuntar, pero sí aprender metodologías, está válido, pero sí poder compartir, ¿no? Si puedo, o sea, inspirar, no le puedo enseñar a alguien como yo a que corra más, pero si puedo inspirar a alguien que nunca ha ocurrido en su vida, que sabe correr 5K, ya para mí estoy feliz, ¿no? Oye, Daniel Martínez dice, ¿cuándo va a ser tu próximo Summit? Uy, ay, ay, no sé, todo depende de la familia, cómo crezca, no crezca, de los Seven Summits no los puedo decir, porque todo depende de eso, son, digamos, que hay que proyectarlos con más anticipación, mi idea era hacer uno cada dos años, pero sí o sí el próximo año que viene me veo aunque sea un Summit en Huaraz, o aunque sea en el Base Camp del Alpamayo, no sé, pero quiero, o sea, necesito montaña, alta montaña en mi vida, ¿no? Entonces, de hecho el próximo año Huaraz va a ser uno de mis lugares donde más quiero estar en Perú. Oye, se nos va pasando el tiempo al Tokio, ya nos quedan nueve minutos, o diez hay que ponerle, este, ¿qué es, Jota, lo que te va a esperar de repente, no sé, qué carreras te vienen como proyectos, o ya para el 2021? Bueno, la única carrera que se me acaba de poner en la mente es ahí tu coach, todos estos incansables, carajo, que no se cansan en correr, van a ir a correr el cruce 2021, que me gusta la pregunta porque es la primera carrera que hice, entonces sería chévere ir a correr ahora, digamos, con más madurez, ¿no? Ir a sin concertirse, ir a buscar, a buscar, y aparte que en un año y tres meses creo que tenemos para entrenar harto, si vamos a una buena comitiva, sobre todo eso, ¿no? que sea una comitiva, o sea, si no es una comitiva, yo creo que, que no, no es igual, es igual de importante en la meta, pero no es igual de gratificante, ¿no? todo el festejo, el viaje, porque la carrera no es solamente acabar la meta, es desde que viajas con tu grupo hasta que te espera tu grupo y hasta que llegan con tu grupo a la casa, entonces es toda la experiencia, ¿no? Ahí se suma, dice Pablito. Claro, yo creo que sí, a 2021 Bicentenario, tendríamos que ir, si en el 2014 o 2015 hemos sido una de las manchas más grandes peruanas, con su cazaquita y todo, creo que para el Bicentenario tenemos que ir como marca Perú, pues hacer ahí puro chasqui metido ahí en la, ¿va a ser en dónde? Va a ser en, ah, en Villa Angostura, me parece que va a ser este año que viene el 21, ¿no? allá en Argentina, ¿no? Pero de todas maneras, yo veo que Canas está apuntándose, si todos los minutos apuntan, que fueron mi par de, bueno, en esa época Canas era el pro, así que Canas acababa con los élites, uno recién llegaba hecho basura y Canitas ya había comido su parrillita, entonces, bueno, pues no. Pero Canas se me sorprende, ¿ah? Olvídate. Ahora quisiera ir a ganarle a Canas, imagínate, voy a apuntar a ganarle a Canas. Ese no entrena, igual sigue bien. Sí. Así que suave. Igualito. Suave, nació, nació para, para correr el globo. Toda esa cuestión de actitud, como dice. Voy a pasar las fotos, y tú vas hablando de las fotos un poco, porque ¿sabes qué? Pucha, en toda la conversación, no hubo momento de mandar esas fotitos que tengo aquí. Ah, ya, Pepe Lois tiene ahí una foto que las ha impreso, para él. Ah, esa es la, la, la cumbre del Elbrus, con la chola, la segunda de los Seven Summits, en Rusia, la montaña más alta de Europa. Y ahí está, trepando, half baratón de sables, 2019. Arribita en la duna, todos a cuatro patas, y el rey de los bastones. La última foto es Transgran Canaria, ahora en marzo de este año. Es el ocho, tuve este año la oportunidad de correr ya tres carreras, que fue la Ultra Wachi, la Transgran Canaria, y ahora en Canadá, ¿no? La, la ricana. Este año es, de hecho, todo distinto, ¿no? Para las carreras, los que hemos podido correr, Andrés también está corriendo, ahora partir con mascarilla, tener que echarse gel antes de cada punto de habitamiento, de hecho, cada carrera está con sus nuevas normativas, ¿no? Pero creo que algo de las cosas que más están en correr es ahí Guaraz, nuestra rica altura. Tenemos un, el beneficio de tener esos paisajes ahí en la alta montaña. Después del 2019 dos perdidos. Y ahí está. Como pueden ver en esa última foto ahí con toda la gente, al final el trail es eso, ¿no? Es camadería, es, es pasarla chévere con los patas, un fin de semana, todos los fines de semana, buscar horas de, de, de perderte un rato con amigos. Tengo tantas fotos para mandar, pero sabes que es medio complicado manejar ese sistema, pero se me perdió la última foto, que era la mejor de todas. Ya, esta es la mejor, la mejor. ¿Cuál? Ya me asustas, ahí veo, ahí vas a, ay, 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 con la gorda. Esa es mi última carrera, alana, ya me recibió en una, ya. Por eso seguimos acá en Canadá, extrañando nuestra tierra. Qué bestia, en verdad, este, te fuiste para, me fui para visitar, visitar, y de pronto cuarentena, y, sí, y de pronto ya te quedaste. Porque yo, yo, yo regresaba el 18 de marzo, y el 16 cierran fronteras. Ya estaba con el marzo. Eres de los pocos, eres de los pocos, peruanos que han disfrutado de muchas carreras, en este año. Pucha, no me puedo quejar, y he disfrutado tres carreras internacionales, México, 50K, ni una carrera en Perú, ni una. Ni una. No hubo nada. O sea, creo que Endurance, yo llegaba, y el Endurance, ya no iba a correr las distancias largas, porque quería correr con Dania, la 10K, y ella iba a estar con siete meses de embarazo. Qué loco, ¿no? Tiene que pensar bien, todo lo que ha pasado en el mundo. Pero bueno. Sí, y terminé corriendo acá a la Ricana, y por eso corré la 80K, porque, de hecho, que tenía ganas de correr una carrera que, que la 125 ya la había corrido dos veces antes, pero un poco que la conozco, y la ruta es lo mismo. Preferí corrernos en la 80K, porque era una nueva ruta, tenía 20 kilómetros que no, que no había corrido antes en ese parque, y sobre todo que 80K, sabía que con todas las carreras que tenía, con, con, con un tema personal que tengo, de, 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 de extrañar, ¿no? Este, a mi hija, a Micaela, a toda mi gente, que no he podido correr tampoco, y que, de hecho, en Perú han habido bastantes trámites, en cuanto a correr, no correr, que, que corre, que usa máscara, que no usa máscara, y, y bueno, todo ese floro, pucha, yo salí, y dije, ¿sabes qué? No, no sentí dolor, fui a correr, y a darle, y a darle, y si me sentía mal, pensaba en usted, pensaba en mi hija, y, y fui a darle con palo, a una carrera que buscaba ser, diez horas y media, y terminé haciendo las nueve horas, nueve minutos, yo hasta ahora no me lo, no me lo creo, pero, creo que es resultado de, de la disciplina, del seguir un plan, pucha, de estar motivado, motivado al cien por ciento, y de saber elegir hasta, hasta tu distancia, porque quizás si hubiera corrido la ciento veinticinco, por decir, pucha, no, ya, que sea la tercera, porque siempre corro ciento veinte, la más larga, no hubiera corrido, ni hubiera acabado igual, que igual, esto por un tema de la BB, de la logística, de quién me tiene que llevar a la carrera, y todo, la ochenta se encajaba perfecto, y, y mira, la hice perfecto, o sea, me, la verdad, la verdad, que es una carrera que hasta cuando la acabé, he estado bien, físicamente, me he sentido bien, y la acabé en un puestazo, y no, no vomité en el camino, como me pasaba en casi el ochenta por ciento de las carreras, y la verdad es que fue bien hecha muy con conciencia, creo, entonces, creo que ya me encontré, y ahí viene el de cero a ultra, ¿no? Creo que es, demora mucho, es un proceso largo en encontrarte, y en saber qué distancia es la tuya, ¿no? Porque te quieres meter a cincuenta, te quieres meter a ochenta, te quieres meter a cien, pero cada una es un mundo o reto distinto, yo en las, entre ochenta y cien, siento que he manejado mi, mi mundo, donde, donde sigue que mi velocidad, y mi rendimiento van, y donde he descubierto hasta yo mismo, ¿no? O sea, yo la he pasado bien, o sea, no la he pasado mal, a pesar de que me he exigido, y es, y eso, eso es lo chévere, ¿no? De, de poder apretar, y estar consciente de que, mira, por si estás bien, y le das, y le das, y le das, pero igual, eso no hubiera venido, si no hubiera venido, las cincuenta, acá hasta las huevas que hice, de, de ultra guachi en febrero, que me fue hasta las huevas, pero me tomó diez horas y media, hacer esas cincuenta acá, y, y así como mi primera cien acá, y como el cruz, entonces, yo creo que de cero a ultra, no es un camino que uno decide, de la noche a la mañana, sino es, cada vez que uno decide, ya, ya hice esto, vamos a meterle un poco más, vamos a meterle un poco más, y al final es la búsqueda constante, de la, salir de la zona de confort, de exigir un poco más esa distancia, que ya sabes que mentalmente, sabes que mentalmente la has hecho, ahora, ahora rompe, no, si ya sabes que escurrió cincuenta acá, en, en ocho horas, bueno, pero rómpete, pásala en siete ahora, no me vengas a, otra vez voy a acabarla ahí, en, en siete horas cincuenta, no, pero, rompete la, no te consientas, siete horas y media, siete horas y cuarta, no te consientas, y ya sabes, entonces creo que, ya se nos acaba el tiempo ya, a mí me, por lo menos a mí me han sumado, ¿no? Son las nueve, como siempre, el tiempo, se nos queda chiquito, como dicen los, los, los futbolistas, el tiempo premia, el, sí, nada, Fota, en verdad, me da gusto, escuchar, tu voz, en verdad, así, a pesar de que siempre nos comunicamos, se me ha puesto la piel de gallina, cuando conversas de, de las, de las carreras, porque las extrañamos acá mucho, ya, ya estaremos, Pepe Lowes, wow, en diciembre, ahí, para estar juntos, hermano, y hacer ahí, aunque sea una carrera, sin carrera, con una medalla, así, nos mandamos a hacer la medalla, vamos a buscar ahí, un, 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 qué importa, y vamos a correr, y a, y a no consentirnos, al final, creo que eso es lo que importa, ¿no? el, nuevamente, salir de tu zona de confort, veo que a pesar de que no hay carreras, muchos de mis amigos, están haciendo cosas, cosas que ni las hubieran hecho, literal, Mechu es una de ellas, por ejemplo, es decir nuevamente a Mechu, que hizo su Half Everesting, y que estoy seguro, que, que, que en un mes, tranquilamente, se puede comer un Everesting, feliz, porque tiene la cabeza, tiene la cabeza, y tiene las yucas, para hacerlo, tengo a mis panas, que lo veo corriendo, también, pucha, un desnivel, 30 kilómetros, con 4 mil, o sea, yo, yo acá estoy, hasta, hasta con envidia, de verlos ustedes, por más que yo pueda haber corrido, y tengo acá, tres Lindons, no tengo el desnivel, acumulado, que puedo generar con ustedes, entonces, yo también tengo ganas, de llegar a Perú, y, y tener, kilómetros verticales, o cosas así, que, que acá no estoy viendo, y, y que al final, nuevamente, pues no, nos sacan de nuestra zona de confort, y, y ahora, pues a vernos allá. Ya, voy a agradecerte, por, por aceptar la invitación, y por compartir, todas sus experiencias. No, chévere, chévere, gracias por haber pensado en mí, mi querido Pepe Lois. No, ahí, este, de hecho, esta plataforma, Tattoo Adventure Talks, nos ayuda a conectarnos, y también a inspirarnos, y, de hecho, es muy gratificante, escuchar experiencias, que nos inspiran, nos motivan, de, de acá, para adelante, no más, con todo. el próximo año, que vengan más retos, yo creo que como peruanos, tenemos demasiado, demasiado terreno, para crecer, demasiadas aventuras, para hacer, y sobre todo, que, no necesitamos carreras, o sea, yo creo que, al final de todo, el trail running, no se trata de carreras, el trail running, se trata de, de salir a agarrar, cualquier sendero, ir a descubrirlo, o ir con tus amigos, y tener soroche, en churup, como ayer, así, como una mancha, ya, eso, o sea, tener la capacidad, de ir y a moverte, un largo día, y tanto, ya, así no corras, pero, pero poder aguantar, tener el endurance, tener el físico, tener la cabeza, o, o tener las piernas, para trepar, al final eso es trail, o sea, no es la carrera que pagué, ni la medalla que me colgué, porque la verdad que muchas carreras de tren, ni medallas te dan, es, llegó la, llegó la hora de hacer lo que pueda, disfrutar, disfrutar, y todo lo que nos guardamos, ¿no? Ya tengo que cortar, nada, una vez más, gracias, bueno, ya sabes, acá estamos, aquí estamos, esperando, bueno, para la próxima, ahí la hacemos en vivo, ahí en la, en mi cumpleaños, por si acaso, vamos a hacer 100 kilómetros, en Payacamac, 21 de noviembre, ¿cuándo va a ser la fecha exacta? 21 de noviembre, 100 kilómetros, no hay carreras, y Pepe Lowys va a ser su primera 100K, ahí vamos, ¿en cuánto tiempo, perdón, para que de una vez la gente escuche, más o menos, cuánto piensas hacer? Más o menos, según, en realidad, en realidad, pensamos hacer la ruta de 80K, y de 21K de Norfes, juntas, ya, ya la has hecho, en Norfes la has hecho en, 13 horas y media, creo, sí, hay una logística, ahí que estamos armando, para poder quedarnos a dormir por allá, si esa 100K, la haces en 15 horas, está de puta madre, por el desnivel que tiene, pero vamos a ver, vamos a ver, estamos entrenando para esto, digo nomás, aprovechando el pulio, está acá, de testigo, vamos, de testigo, para meter candela, no, bueno, ya, no quiero seguir leyendo los comentarios, acá tus fans, tus fans dicen que, que te gusta la altura, no, bueno, nada, más bien para cerrar, gracias por, por la invitación acá, a hablar con, 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 contigo, no, en este tattoo talk, que de hecho, veo que ha venido gente, gente bien brava, en los últimos días, y creo que eso es lo más bonito, no, que la montaña no tiene mucho, para enseñarnos, más que sí, para compartir, y de eso se trata, porque al final, cada uno vive su propia experiencia, en la montaña, entonces, lo que yo, lo que yo te pueda contar, tú lo puedes vivir, o mejor, o peor, pero, pues lo vas a vivir, desde otra perspectiva, entonces, creo que al final, en el caso del trail, lo que me ayuda a mí, es estar más, más flexible, y más apto a la montaña, y, y nada, y sobre todo, para estar con todo, cuando llegue, y quiero juntarme con, con toda mi gente ahí, latina, peruana, dándole vuelta a todos los cerros, porque, porque la verdad, se les extraña, y no solamente, se extraña correr con ustedes, sino desde, desde el tamalito, que nos comemos, el pan con chicharrón, después de la, de la corrida, no me digas, que, me vuelvo loco, ahora, acá estoy a punto de omelette, y, y, y grill cheese, pero nada, mi hermano, gracias, gracias por la invitación, y chévere a toda la gente, que ha estado conectado, la verdad, para mí también, es un momento, de estar con, con mi país, y nada, los quiero, a todos, nos vemos entonces, cuídate, a, nunca se olviden, Pepe Lau, es bodyboarder, chao, chao Pepe, gracias, un abrazo,